La Muni te invita a celebrar el 25 de mayo con una fiesta bien criolla. Desde las 12 y hasta las 17 horas, el Parque Sarmiento se viste de celeste y blanco. Espectáculos, gastronomía típica, locro, empanadas, criollos y mate. Vení con tu familia a festejar el Día de la Patria. Entrada libre y gratuita. Fiesta bien criolla. Lunes 25 en el Parque Sarmiento. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La Muni!